Hola que tal, bienvenido al noveno capítulo de este curso. En esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de estaño, puntos de fusión y vamos a hacer una prueba con diferentes estaños, así que quédate hasta el final de este vídeo. Primero que nada voy a decirte que el estaño no es estaño en su totalidad, se trata de una aleación, una mezcla de dos o más elementos, de esa manera tendremos diferencia en los estaños que utilizamos en la electrónica. Algo que puede caracterizar una aleación de estaño es su punto de fusión, es decir a qué temperatura funde o a qué temperatura se hace líquido. Y a eso nos vamos a enfocar en este vídeo, así que voy a dividirlos en estaños de baja temperatura y estaños de alta temperatura, pros y contras. Pero antes voy a contarte una pequeña historia, pero atento, no te me vas a ir. En el 2006 el ROHS restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos o eléctricos y una de esas sustancias peligrosas es el plomo. Por esa razón es que en estos aparatos encontraremos soldadura libre de plomo. Te dejo de tarea que es el ROHS. Bien, soldadura a 220 grados centígrados. Se compone de SN96.5, que es 96.5% de estaño. AG3, que sería 3% de plata. Y CU0.5, que sería 0.5% de cobre. Esta es una aleación de alta temperatura, libre de plomo. Es la que encontraremos comúnmente en los celulares. Por eso es que a veces se nos dificulta quitar un puerto de carga o algún otro componente que esté soldado. Obviamente hay otras, pero esta es la más común. Soldadura a 183 grados, que sería SN63, PB37 o estaño 60, plomo 40. Esta sería una aleación de temperatura media que contiene plomo. Soldadura 138, esta sería SN42 y B, que es BISMUTO 58. Esta es una aleación de baja temperatura y está libre de plomo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las aleaciones que contienen mayormente estaño, que son las que están comúnmente en los aparatos eléctricos, suelen ser más sensibles a oxidarse y fracturarse por la humedad relativa que existe en el oxígeno. Por eso es que en ocasiones van a encontrar resinas que cubren la soldadura de algún componente con el fin de protegerlas de la contaminación, que la contaminación es el oxígeno. También las de baja temperatura, como la de 138. Sin embargo, en ocasiones es recomendable utilizar estaño de baja temperatura, como por ejemplo, para quitar un componente que esté muy duro y no darle tanto calor a la tarjeta madre o placa. O para cambiar componentes que estén cerca de otros componentes más sensibles, como un procesador. Las aleaciones que contienen plomo tienen una cualidad y es que funden a una temperatura media y son más resistentes a la oxidación. Es por eso que es recomendable utilizarlas cuando cambiamos algún componente. Con esta información tienes una base de que es el estaño y de las aleaciones que se usan. Encontraremos dos tipos de estaño. Estaño en alambre, que es literalmente un alambre, y puede venir en diferentes espesores, es decir, un milímetro o de 5 milímetros y obviamente distintas marcas y aleaciones. También vamos a encontrar el estaño en pasta de diferentes marcas y aleaciones. Ahora vamos a ver cómo funden estos estaños en la práctica usando un cautín. Aplico estaño 138 grados, 42% estaño, 58% bismuto. Con el cautín a 180 grados. Y vemos cómo funde. Vemos la cantidad de residuos que deja y la facilidad de limpiarlo. Aplico estaño 158 grados, que contiene 43% estaño, 43% plomo y 14% bismuto. Es importante que aprendas estas nomenclaturas. Con el cautín a 180 grados, vemos que funde bien y es fácil de limpiarlo. Aplico estaño 183 grados, que contiene 63% de estaño y 37% de plomo. Con el cautín a 180 grados, también funde, pero no tan bien como los otros. Quiere decir que hay que usar una temperatura, tal vez de unos 200 grados. Voy a repasar la soldadura con el cautín a 180 grados. Como se ve, el estaño 138 grados se funde fácil en una repasada, mientras que el estaño de 158 y 183 grados se dificulta. ¡Muchas gracias! y voy a aplicar flux para ver si me ayuda sigo con el cautín a 180 grados como se ve si nos ayuda pero lo ideal es utilizar una temperatura adecuada para cada estaño ahora vamos a probar el estaño en alambre 60-40 utilizando el cautín a 200 grados y voy a usar la misma temperatura para todos y este es otro estaño 6337 y probamos estos dos estaños que en teoría son 6337 y y y y y y y y pero como se puede ver no funden igual que los otros evidentemente estamos frente a un estaño de mala calidad una recomendación para toda la vida es que cuando cambiemos cualquier componente de la placa cambiemos la aleación que viene por la que vamos a usar de esa manera tendremos un trabajo más duradero para eso vamos a usar flux una malla de soldadora y el estaño nuevo más adelante en este curso verás el proceso detalladamente recuerda suscribirte a este canal que eso me motiva a seguir con este contenido y nos vemos en la siguiente clase